... Grandes traidores a España desenmascaran a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia... ...porque en nuestro país no solo hemos permitido... ...que se olvide a nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como cierta... ...una falsa leyenda negra... ...pero lo peor, hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más míseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor... ...y hay que conocerles... ...y el mejor modo de hacerlo es entrar en su página web... ...tresubesdobles.elgrancapitanediciones.es... ...y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa... ...se trata de una obra fundamental... ...porque solo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. Madrid ha pasado en solo un mes y medio... ...de ser la comunidad con más incidencia de coronavirus en España... ...cercana a los 800 casos por 100.000 habitantes... ...a reducir esa cifra a menos de la mitad... ...de ser el epicentro de la pandemia de toda Europa... ...a ser la quinta comunidad con menos incidencia en España... ...y lo ha hecho con un plan centrado exclusivamente... ...en confinamientos de las áreas más afectadas... ...por zonas de salud... ...en contra de las imposiciones del Gobierno Nacional. El pasado 26 de octubre entraron en vigor diversas medidas... ...con confinamiento de ocho zonas básicas de salud... ...del municipio de Madrid... ...y en once ayuntamientos de la capital... ...como Collado Villalba, Guadarrama, Parla, Pozuelo... ...Colmenar Viejo... ...en Tajuña, en Torreónjón de Manzanares el Real... ...en Villarejo de Salvanés, en Colmenar de Oreja... ...y también en el municipio de Majadahonda. En el caso de Majadahonda... ...la zona básica de salud del Valle de la Oliva... ...se confinaba al registrar una incidencia acumulada... ...de 573 casos por 100.000 habitantes... ...y el resto del municipio... ...se cerraba después también por superar los 700 casos... ...pero da la impresión de que las medidas... ...han ido dando resultado... ...y ambas zonas están ahora ya... ...muy por debajo de los 500 casos en cada una de ellas. Señor alcalde de Majadahonda... ...¿van mejorando las cosas? Pues gracias al trabajo de todos... ...al esfuerzo y por supuesto a la buena gestión... ...de la Comunidad de Madrid... ...y de todo mi equipo del Ayuntamiento de Majadahonda... ...las cosas van mucho mejor en las últimas dos semanas... ...los datos van cayendo en picado... ...aunque evidentemente no está todo conseguido... ...el esfuerzo de los ciudadanos sigue siendo muy necesario... ...y tenemos que seguir trabajando... ...para que las cifras vayan cayendo cada vez más... ...y logramos una situación óptima. Viene esto de mostrar que las medidas adoptadas... ...por la Comunidad de Madrid... ...de cierres perimetrales por zonas básicas de salud... ...era bastante más indicado que esa imposición... ...del gobierno de Sánchez de buscar... ...de zonas perimetrales de todo el municipio de Madrid... ...y municipios completos. Las cifras están ahí... ...ya es una cuestión estrictamente objetiva... ...que donde se han aplicado las medidas... ...y los criterios de salud pública... ...de la Comunidad de Madrid... ...los datos han mejorado... ...es algo que ha ido... ...es matemático... ...y el ejemplo de Majadahonda está ahí... ...nosotros efectivamente entramos dentro de una de estas zonas... ...cerradas o con ciertas restricciones de movilidad... ...y en cuanto se puso en marcha este protocolo de la Comunidad de Madrid... ...a los pocos días ya estábamos notando una mejoría... ...ya han pasado un par de semanas y las cosas van muchísimo mejor. Esto que ha demostrado que el criterio de la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Isabel Díaz Ayuso y de todo su equipo... ...era un criterio acertado... ...y que por mucha crítica, por mucha presión que se recibió... ...por parte del gobierno de España para actuar en otro sentido... ...las decisiones, las medidas de la Comunidad de Madrid... ...han sido las acertadas. Han pasado semanas y se ha visto que la Comunidad de Madrid ha ido a mejor... ...y que la situación en el resto de España, por desgracia, no ha sido así. Una vez más la Comunidad de Madrid está siendo líder en la toma de decisiones... ...ya lo hizo en la primera etapa de la pandemia, en esa primera gran ola... ...y ahora se está demostrando que la gestión al frente de la Comunidad de Madrid... ...está siendo la adecuada. Medidas del gobierno regional que se han demostrado acertadas... ...pero el ayuntamiento es la administración más próxima al ciudadano. ¿Qué medidas han tomado desde el Ayuntamiento de Majadahonda... ...desde el inicio de toda esta pandemia? Pues los ayuntamientos hemos tenido un papel muy importante en la gestión de esto... ...aunque las competencias sanitarias están en las comunidades autónomas... ...nosotros hemos tenido que hacer muchas cosas. En esta segunda ola, por ejemplo, sin ir más lejos, hemos tenido que reforzar... ...nuestros contratos de limpieza, el contrato de limpieza de edificios... ...que afecta a los colegios públicos, a cantidad de edificios, al propio ayuntamiento... ...a todos los edificios municipales, se ha tenido que reforzar. Hemos metido en Majadahonda, en el caso concreto de Majadahonda... ...un suplemento de 300.000 euros para mejorar el servicio de limpieza. Hemos programado también y estamos haciendo todas las semanas... ...desinfecciones de las zonas más concurridas, de la Gran Vía... ...de las puertas de los colegios, de las puertas de los centros de salud. Y hemos puesto en marcha cantidad de acciones para frenar la expansión del virus. Por ejemplo, hace ya algunas semanas, antes de la adopción de estas medidas de restricción... ...pusimos en marcha un sistema de informadores juveniles... ...para concienciar a los más jóvenes del municipio... ...de la importancia de mantener las medidas de seguridad. El uso de mascarillas, las distancias... ...el nuevo tellón, que nos ha dado quebraderos de cabeza a todos los ayuntamientos... ...ha sido un trabajo también muy importante. Y luego, por supuesto, con nuestra policía local. La policía local es la policía de proximidad y ha tenido un papel esencial... ...y lo está teniendo en estas semanas donde se han impuesto estos límites de circulación. ¿Y han puesto en marcha ya los test de antígenos a toda la población? Sí. Bueno, una de las medidas de la estrategia de la Comunidad de Madrid... ...ha sido hacer cribados a toda la población en las zonas más afectadas. Cuando ha tocado a Majadahonda ha sido así. También ha sucedido en otras zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid. Y en Majadahonda no ha sido menos. Yo tengo que decir que la población de Majadahonda está respondiendo mejor que nadie... ...en la Comunidad de Madrid. Que se llama a toda la población, pero el porcentaje de gente que acude... ...somos los más elevados de toda la Comunidad de Madrid. Y eso, evidentemente, es porque la gente en los vecinos de Majadahonda... ...están concienciados y saben que es importante. ¿Para qué nos sirven estos test? Para tomar una foto de cómo está la situación realmente en el municipio... ...y a partir de ahí actuar con más determinación. Forma parte de un todo, de una estrategia global... ...que es lo que nos está permitiendo que las cifras vayan mucho mejor. Y creo que en pocas semanas vamos a tener muy buenas cifras... ...y podremos salir de estas restricciones, creo que con cierto éxito. Aprovechando que está usted aquí, hablemos de más asuntos municipales. El plan de inversiones municipales, por ejemplo, tengo entendido que contemplan... ...inversiones en diversos colegios. ¿Es así? Nosotros aprobamos, al terminar la primera ola, un plan de reactivación de la economía. Y una parte de este plan era utilizar los ahorros que tenía acumulados Majadahonda... ...gracias a una buena gestión durante décadas... ...para hacer unas mejoras en las infraestructuras municipales... ...y por qué no decirlo, de paso, crear puestos de trabajo temporales... ...mientras se llevan a cabo estas obras y de alguna manera reactivar la economía. No es la receta para reactivar la economía, pero sí en un escenario, en un municipio como Majadahonda... ...es algo muy bueno, utilizar estos ahorros para mejorar y para crear puestos de trabajo. La receta no es la intervención pública, insisto, pero en Majadahonda sí que ha sido una buena alternativa... ...por esta circunstancia excepcional y es que teníamos unos ahorros que nos permitían hacerlo. Parte de ellos los hemos dedicado a los colegios, como dices, dentro de muy poquito, vamos a... ...un par de meses vamos a poder empezar a hacer obras para mejorar nuestras infraestructuras... ...y darle mejor servicio a los ciudadanos con su dinero. Ese dinero que se pretendía quedar el Gobierno Central y que gracias al Partido Popular... ...hemos conseguido frenar esa operación de incautación de ahorros municipales. Y eso va a repercutir directamente en una mejor calidad de los servicios municipales de todos los vecinos. Una de las cosas más importantes, alcalde, usted lo ha dicho, es combatir la situación económica... ...que ha provocado el coronavirus, defender los puestos de trabajo. En este sentido tengo entendido que el emprendimiento es fundamental. Creo que mañana mismo presentan ustedes su PAC Emprende, una experiencia piloto para 10 emprendedores... ...en Majadahonda, para acompañarles de algún modo a que puedan llevar a cabo sus iniciativas. Nosotros, junto a este plan de inversiones, aprobamos bajada de impuestos. Es decir, vamos a hacer que los ciudadanos tengan más dinero en sus bolsillos... ...que no llaman a Sánchez y les da la receta. Pues esa receta es muy clara, porque es la que ha funcionado toda la vida. Cuando hay crisis lo que hay que hacer es bajar impuestos y no subirlos. Porque eso es lo que activa, lo que genera libertad y lo que activa la economía. Y además de esto, dar facilidades. Nosotros creemos que las administraciones tenemos que poner, quitar trabas. Tenemos que dar facilidades y quitar trabas. ¿Qué podemos hacer desde un ayuntamiento? Poner una serie de recursos de formación y de ayuda a los emprendedores a su disposición. Para que puedan desarrollarse libremente en unas condiciones favorables. Mañana efectivamente ponemos en marcha este Pack Emprende. Que es un proyecto piloto, pero lo que nos va a servir es para acoger a 10 proyectos de emprendedores del municipio. Que quieran empezar. Y que a través de nuestros servicios de orientación, de asesoría y de distintas ayudas. Se les pueda guiar, se les pueda ayudar a sacar adelante sus proyectos. Nosotros sabemos que a través de la empresa, a través del emprendedor, de quien arriesga su patrimonio, de quien se esfuerza, se crean puestos de trabajo. Y nosotros desde luego como administración creemos que la mejor forma de crear y de contribuir a crear esos puestos de trabajo es ayudar a estos emprendedores. Tenemos en marcha estas medidas y muchas otras, pero es que os aburriría si contamos todo lo que hacemos desde el ayuntamiento para ayudar a emprendedores. Vamos a abrir un centro de coworking municipal para ayudarles. Estamos con un montón de programas de asesoría, programas de formación, tanto en redes sociales, en temas fiscales. Tenemos cantidad, un paquete muy amplio para ayudar y para formar a la gente que quiera desarrollar y sacar sus negocios adelante. Pues enhorabuena al alcalde de Majadahonda porque creo que hay que estar justamente en este momento junto a los ciudadanos para defender el trabajo y para promover la iniciativa que tanta falta nos hace. Y en la mesa nos acompañan dos economistas. Así que, Fran, ¿qué se puede hacer para fomentar el emprendimiento, la creación de empleo, cuando el gobierno no parece que nos echa una mano en ese sentido? Bueno, pues escuchar a un político hablar como has hablado, pues la música suena muy bien, desde luego. Pero en un primer lugar hay que bajar impuestos. O sea, lo que no puedes hacer es aumentar la presión fiscal o la cuña fiscal sobre las personas en un momento donde no hay dinero casi ni para comprar comida en algunos casos, desgraciadamente. Me gustaría ver más por parte de cualquier político un acercamiento al ciudadano de manera más empática. O sea, es decir, ¿hay que rescatar a los empresarios? Hay que rescatarlos. O sea, no solo hay que rescatar a aerolíneas, como sea, hay que rescatarlas o en su momento a bancos. Ahora mismo toca un rescate social y un rescate empresarial. No olvidemos que la gran masa de impuestos que se genera en España la hacen las pymes. Y las pymes no son ni las grandes empresas, ni las pymes ni los autónomos. Y es a ellos a los que hay que enfocar las ayudas. Aquí en España necesitamos mucho de las ayudas. Pero yo, si fuera político de este gobierno y no tuviera ni idea de hacer nada, diría, oye, ¿qué hacen los demás? Es que somos los únicos que vamos en contrasentido. Tú ves a los del entorno y dices, están bajando los impuestos, están dando ayudas directas. No prestamos, ayudas directas. Están haciendo una serie de cosas. Yo el otro día me decía una persona que estaba hablando con un taxista de Londres, aquí los taxistas están destrozados, evidentemente. Y me decían, no, no, ha sacado al ayuntamiento unos bonos para que la gente haga consumo dentro de Londres. Es decir, tú te vas con tu papelito y puedes coger y pagar un taxi, y pagar una pinta en un bar. Y luego te vuelves a casa en ese mismo taxi, ¿verdad? Bueno, parecerá una tontería, pero son esas pequeñas cosas que hacen que funcione la sociedad. El gobierno de Italia también hizo el bono turístico para consumir en hoteles nacionales. Exacto, el gobierno de Italia hacía lo mismo. Claro, luego tenemos a Adriana Lastra, que esta mañana les pega un palo y les insulta por lo de las mascarillas. Pues claro, pues así funcionamos. Lo que desde luego no hay que hacer es lo que se está haciendo en este país. Porque lo único que nos espera es más hambre, más mentiras, y yo no sé, desde luego va a llegar un momento en el que yo creo que si ya de por sí en líneas generales la población está descreída de su clase política, o nos agarramos a políticos que empiecen a hacer, y probablemente el municipalismo sea la forma de enganchar a la gente a la política y a que crean un poco de esto. Yo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid siempre he pensado que hay que bajar los impuestos, tienen que bajar el IBI, el IBI en Madrid ahora mismo es alto, tienen que bajar el IBI y, por ejemplo, tienen que hacer cosas, escuchar a la gente. O sea, si un hostelero puede tener 10 metros de terraza, aunque haya que quitar 10 metros para los coches que no aparquen, ahora es el momento de hacerlos. No les de 10, dales 20. Y diles a los policías que en lugar de ir con un metro a medir la distancia entre las personas, que se preocupen de darle más metros de terraza, hombre. Es que esas cosas que yo creo que todos nos llegan, pues no sé por qué hay políticos que lo tienen, tienen sus mentes en otras historias. Yo no sé, es tremendo, es tremendo. Bajar de impuestos sobre todo. En esa línea, si me lo permites, nosotros hemos propuesto un plan de rescate a autónomos, precisamente de 2.400 millones de euros. ¿Y qué es lo que pedimos? Algo muy sencillo, ingreso cero, cuota cero. Si tenemos un autónomo en España que no puede hacer su negocio como consecuencia de la pandemia, no le podemos estar obligando a pagar las cotizaciones que tiene que estar pagando, porque se va a la ruina. Si cerramos un negocio de un autónomo, porque no puede ejercerlo durante la pandemia, por restricciones de distinto tipo que adopte quien esté adoptando, no le podemos estar obligando a pagar una serie de impuestos. Porque le estamos ahogando. Es que aquí se les ha subido. Es que aquí se les sube. Y encima se les está subiendo. Esto es tremendo. Yo creo que los autónomos necesitan ayuda, efectivamente. No solamente las grandes empresas, los autónomos necesitan ayuda, sobre todo cuando en muchas ocasiones, como consecuencia directa de la pandemia, de las medidas directas que se aplican por razón de la pandemia, se les está ahogando. Nosotros desde el Partido Popular hemos propuesto al gobierno un plan de rescate que yo creo que es más necesario que nunca. Juan Carlos, ¿ideas que pueda aportar un economista para apoyar el emprendimiento, la generación de empleo y el rescate económico? ¿Pero a nivel municipal? ¿Por ejemplo? Bueno, fíjese, le voy a decir una cosa buena que ha hecho este gobierno. La ministra Yolanda Díaz, que es la única que merece la pena de este gobierno, ha presentado un borrador para fomentar la contratación indefinida y va a pagar 4.000 euros a cada contrato que se convierta en indefinido, 4.500 si son mayores de 45 años y 6.000 euros si son mujeres que llevan dos años en paro. Oye, hay que decirle también las cosas que son buenas, pero yo a nivel municipal, por ejemplo, no tienen ustedes tampoco mucho fondo de maniobra, es decir, el ayuntamiento lo que tiene que dar son unos servicios públicos, porque es que luego están las licencias, los empleos, los impuestos a actividades económicas. Bueno, yo creo que el impuesto a actividades económicas es algo que también debería revisarse un poco. Eso sí está en manos de ustedes. Yo, por ejemplo, acabo de pagar 1.500 euros al Ayuntamiento de Madrid, a su colega Almeida, bueno, a los madrileños, y a lo mejor ahí no solo, porque a veces nos fijamos en el IBI, y no solo es el IBI, porque esos son los particulares, básicamente, los empresarios pagan el impuesto a actividades económicas, eso es a revisarlo también. Bien. Luego, en temas de emprendimiento, hombre, un municipio como Majadahonda, que tiene una renta per cápita razonable, digamos que hay mucha gente que lo que hace ahí es que vive y disfruta, más que otra cosa, ¿no?, porque los que trabajan ahí, la mayoría no viven en el municipio, o son… Pero bueno, sobre todo, quizá en un municipio de eso, como hay mucha gente que tiene dinero, lo que a lo mejor puede hacer un ayuntamiento es hacer de canal de mediación entre personas que tengan ideas, ¿vale?, es decir, que puedan enriquecer el tejido productivo, con personas que tienen dinero. Es decir, en Majadahonda hay probablemente ahora mismo mucha gente con patrimonios que no sabe muy bien qué hacer con ellos porque no les pagan… En el banco les dan el 0,001%, la bolsa les da pavor, y ya no saben qué hacer con la… O sea, y a lo mejor, si el ayuntamiento es media, a lo mejor hay jóvenes dentro del propio municipio que tienen ideas para desarrollar un negocio y necesitan personas que les financien. Y entonces eso podría ser una cosa que en un ayuntamiento, como Majadahonda, por la idiosincrasia que tiene, podría ser útil. Así que yo le lanzo a usted estas recomendaciones y si se me ocurre en otras, pues ya se las haré llegar. Yo casi de acuerdo con todo contigo, menos lo que has dicho de Yolanda Díez. Si no, se lo podemos preguntar a las personas que están esperando cobrar sus ERTE. Pero eso no es culpa de ella. Seguro que están… No, hombre, claro. No es culpa de ella. ¿Cómo va a ser culpa de ella? Si solo es la que manda en el ministerio. No, pero no… ¡Ay, qué tontería! ¿Sabes de quién es la culpa? Eso es culpa de la… Del administrativo de turno. Estoy seguro. Hombre, que decir que Yolanda Díez… No creo que ella no quiera pagarlo. No, si no es querer, es saber. Es saber. Pero lleva ocho meses en el gobierno, joder. Esta que dice que es tan buena, yo todavía estoy… Vamos, no saco de mi cabeza cómo nos explicaba lo que era un ERTE. ¿Te acuerdas? Como Barrio Sésamo. Como, eso es. Como Barrio Sésamo. Todos los niños y las niñas ya saben lo que es ERTE. Hombre, a ver, que luego se le va a pagar a unos cuantos. ¿Qué más da? Hombre, si son… Si son, ¿qué? Son 100.000 personas que se vayan a pedir ahí comida. Hombre, si son solo 100.000 personas. Bueno, lo que está bien, está bien. ¿Cómo que está bien? Lo que te he dicho. Estas iniciativas para fomentar el empleo indefinido me parecen correctas. Bueno, y quién paga la fiesta. ¿Y quién paga la fiesta? No, no, perdón. ¿Quién paga la fiesta, Juan Carlos? Porque yo te voy a hacer una pregunta que aquí no se hace nadie. Ayer, el IVA de las mascarillas era traumático quitarlo porque la recaudación. Iba a haber un agujero fiscal brutal. A mí que me digan, ahora que la han quitado, ¿con qué van a rellenar ese agujero de recaudación? ¿Con qué lo van a rellenar? Te lo respondo yo, con la industria política. Ah, vale, bien, bien. Le voy a preguntar al alcalde Maja de Baza. ¿Qué opina usted, señor alcalde, que su compañera Cristina Cifuente, cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, tenía 7 consejerías y hoy el binomio PP-Ciudadanos tiene 13 consejerías? ¿Qué opina usted de eso? Cuando estamos, además, en una crisis económica brutal y el dinero no nos sobra, precisamente. ¿Qué sobra Ciudadanos? Yo lo que opino es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está siendo el más eficiente en la gestión de esta crisis y que... No, me responda usted a lo que le he preguntado. Bueno, estoy respondiendo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está siendo el más eficiente en la gestión de la gestión de la Comunidad de Madrid. Claro, pero si yo en mi partido ya les he dicho, no tenéis vergüenza. Pues ahí está. Fíjense, el otro día leía a mi compañero Zafra en una entrevista, que no sé cómo se le cae la cara de vergüenza, le decía a un periodista, dice, ¿qué opina usted de lo que ha propuesto Vox de reducir consejerías? Dice, hombre, es que Vox no sabe lo que es tener que trabajar en el Gobierno. Bueno, para él sobramos todos. Dice, hombre, aquí no sobra nadie. Hombre, es que Zafra no sabe lo que es ni trabajar. Entonces, claro, cuando alguien te responde esa meme... Es la del Gobierno y dentro. Entiéndelo. O sea, estamos en un entorno de que tenemos que optimizar cada céntimo de euro que tenemos, ¿vale? Y la Comunidad de Madrid... Luego hablamos de la gestión de mi buena amiga Isabel, ¿eh? Porque yo con ella tengo muy buena relación. Pero, honestamente, ¿ella es rehén de ese acuerdo? Bueno, vale, digámoslo abiertamente, pero es una desvergüenza. Entonces, lo que hay que hacer es darle un ejemplo a los ciudadanos. Y si ella ahora quiere dar un ejemplo, es que en los próximos presupuestos de la Comunidad de Madrid, que reduzca el gasto político. Porque es que aquí no sobra el dinero. Y lo mismo que estamos diciendo a Sánchez, pues hay que decírselo también donde no es Sánchez. Hay que decir las cosas, hay que ser coherente en todas partes. Bueno, lo cierto es que Isabel, si es amiga tuya, evidentemente, con una mayoría absoluta, seguramente funcionaría de otra manera. Pero no la tiene y las circunstancias son las que son. Está bueno, pero... Y yo creo que en las circunstancias que hay, al frente de la comunidad autónoma más importante de España, con más dificultad para gestionar la crisis, porque es una comunidad con unas características que todos conocemos, es la capital y hay una movilidad muy importante, está haciendo una gestión extraordinaria. Y lo que tenemos que mirar es el grueso de esa gestión que está siendo extraordinaria. Evidentemente, habrá muchas cosas que se puedan mejorar. Evidentemente. Bueno, extraordinaria, no. Está mejorando un poco, porque ha tomado decisiones que tenía que haber tomado antes. Es decir, ha dejado... O sea, por fin ha puesto en manos de profesionales el tema de la sanidad, porque antes estaba en manos de personas que no eran profesionales. De un consejero que es médico. No, no, no hablo del consejero que es médico, pero no es médico. Es como el gran Wyoming. Es médico, pero no ha hecho de médico en su puñetera vida. Pero yo digo los que están en las trincheras, de viceconsejeros para abajo, direcciones generales. Hasta ahora, hasta hace dos semanas, y seguro que a usted le suenan las personas, no les voy a decirlo, señor, porque no las conocen, eran personas de la industria política. Es decir, gente que se les coloca ahí por cuotas. Y afortunadamente ha puesto ahí a profesionales. Y eso es una de las razones por las que las cosas en Madrid están mejorando. Esa es la realidad. Y seamos objetivos. Porque si no hoy estaríamos hablando de una desgracia en Madrid. Pero una auténtica desgracia. Es que, perdóname, yo hablo de una desgracia en Madrid. Lo hay, hay. No nos olvidemos que hoy en Madrid, creo que, corregidme, son veintitantas personas las que han fallecido en Madrid. Eso es una desgracia, que no se le olvida nadie. Que la industria política está metida a calzón en la Consejería de Sanidad. Pues claro, pues claro. Que Isabel Díaz Ayuso lo que tenía que haber hecho era limpiar eso de arriba a abajo. Pues claro, pero se le vino encima una pandemia. Yo espero que cuando esto pase, aniquile a la mitad, bueno, a la mitad, al 80, al 90% de toda la industria política que se ha ido metiendo ahí y que no han hecho nada. Lo que hay que hacer es buscar soluciones. Porque como tú dices, Fran, es una desgracia. Hoy hemos tenido el peor dato de 400 muertos en toda España. El peor dato de esta segunda oleada de la pandemia. Es que parece que eso se nos olvida, ¿eh? Esa industria política es la que ha sacado adelante en los últimos años. Trece hospitales públicos nuevos. En la que se ha sacado adelante la infraestructura sanitaria más potente de España. Y diría yo, de Europa. A mí me parece que atacar tan gratuitamente a los políticos así, pues hombre, su día estaba de moda, pero a mí me parece que hay muchos políticos, la gran mayoría, que están trabajando, dejándose la piel, trabajando enérgicamente y haciendo cosas muy positivas en general. Que por supuesto que habrá gente mejor y peor. Pero a mí me parece que ese ataque gratuita... Mira, tenéis enchufados ahí que están tocándose las narices, cobrando sueldazo y algunos con coche con chofe... A esos enchufados que se toman las narices yo no los conozco. Bueno, pues los conoces seguro porque son de tu partido. Nombre, ya apellido, yo lo preguntaré. Y os conocéis de las reuniones que hacéis territoriales y esas cosas. Yo no conozco que se toman las narices. Los espectadores, lógicamente, no van a estar en esos detalles. Pero esa es la realidad. Y es que a día de hoy, a día de hoy, eso, los que viven de eso, que son muchos, y eso sí. Y unos no te digo que tendrán vocación y que son trabajadores natos. Por ejemplo, esta mujer. Esta mujer no tiene capacidad, porque jamás ha gestionado nada, ni tiene formación, pero tiene una actitud con C brutal. Con C, no con P, con C. Y por eso sale adelante. Pero tiene un lastre ahí dentro, tiene una cuota, que no le queda más remedio que... Porque eso es lo que yo le llamo a la industria política. Don Juan Carlos, eso lo sabe ella. Yo estoy convencido de que eso lo sabe ella. Lo que no podemos es defender al PP, a Vox o al centro de derecha español, porque sea... Yo no estoy en eso. Y evidentemente, vamos a reconocer, que se han hecho infraestructuras hospitalarias e infraestructuras sanitarias, sí. Pero es que eso tiene que ser manejado. Y manejado por profesionales que tengan un ratio paciente que no es el que tienen ahora. Y desde luego, que la industria que está, desde el médico-enfermera, celador-médico-enfermera, de ahí hasta el consejero, sobran el 90% de los cargos, que son cargos puestos a dedo muchas veces por exigencias y por tener que tragar con comisiones obreras, con UGT, con... Porque te podría decir que, por ejemplo, los enfermeros de Madrid, que se han apuntado a comisiones obreras, se hacen demandas colectivas o UGT, sí que se les pagan los trienios, mientras que a los otros no. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo ha querido y quiere chupar de la teta, de la sanidad madrileña, que casi es el 80% del presupuesto. Entonces, que alguien tiene que algún día, en algún momento, y a lo mejor no es este, desde luego, pero que hay que meter mano a eso, seguro, seguro. Yo eso no tengo ninguna duda y estoy convencido que los cinco profesionales que están a cargo de la pandemia, que se ha demostrado que funcionan, que algunos son médicos y otros no, pero sobre todo los cinco expertos, que con nombres y apellidos, el otro día aquí César, los dijo quienes eran, han funcionado... Todos médicos, ¿eh? Todos, sí. No como otros comités de expertos. Sí, ya, bueno, bien, bien. ¿A qué ha funcionado? Es objetivo. Pero yo, de verdad, no me he quedado con eso. Bueno, al margen de peleas y disputas políticas, como ustedes saben, la Comunidad de Madrid hace solamente un mes y medio era la zona que tenía un mayor índice de contagios, no solamente en toda España, sino era casi el epicentro de la pandemia en Europa. Un mes y medio después, gracias a las medidas aplicadas, se ha convertido en una de las zonas con menor incidencia del coronavirus. De todos modos, hay que seguir luchando, hay que seguir combatiendo. Ya saben que siempre les decimos lo mismo, mantengan ustedes las medidas de precaución, higiene de manos, distancia social, evitar aglomeraciones y llevar mucho cuidado y mantener siempre la mascarilla de seguridad. Y el segundo problema que tenemos ante esta pandemia es el de la crisis económica. Hay iniciativas municipales para fomentar el emprendimiento, para ayudar a los autónomos, pero los negocios, los comercios y, muy fundamentalmente, la hostelería está sufriendo muy especialmente. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar con el responsable del gremio de la hostelería de la Plaza Mayor de Madrid. Un lugar emblemático, referencia de Europa, del turismo y de la existencia de bares y restaurantes que, en estos momentos, a causa de la pandemia, está languideciendo. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. Gracias por ver el video. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Colacel Antiox de Mundo Natural Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biow, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, Llama ahora mismo al teléfono 90730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biow, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 y en la página web para farmaciamundonatural.es. La pandemia de coronavirus está suponiendo una auténtica ruina para multitud de pequeños comercios, bares y restaurantes de toda España. En Madrid, por ejemplo, donde toda la zona centro vive de la afluencia de turistas, los negocios languidecen ante la falta de clientes. La Plaza Mayor, habitualmente en clave bullicioso de visitantes, aparece estos días desierta. Quizá un 20% de sus establecimientos acaben cerrando para siempre. La primavera y el verano han sido demoledores, pero ahora los comerciantes y hosteleros muestran su gran preocupación ante la llegada de la Navidad, que ha sido históricamente uno de sus puntos fuertes. Muchos hosteleros obtienen en Navidad hasta el 60% de su facturación anual. Este año, las pérdidas pueden ser millonarias. Tenemos comunicación con José Antonio Aparicio. Él es el presidente del Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor de Madrid. Señor Aparicio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué previsiones tienen ustedes para esta Navidad? No muy buenas, me imagino. Bueno, llevamos una secuencia tan triste de año, especialmente desde el 13 de marzo y desde el 25 de mayo, que algunos sabríamos que la Navidad en sí, que es un momento importante para consumo en todo el centro de Madrid, también no solamente en la hostelería, pues supone o tenemos una esperanza de que vamos a tener un poco de oxígeno. Desde luego, no nos esperamos unas Navidades como las de siempre, pero por lo menos un poquito de oxígeno que nos ayude a terminar el año a aquellos que todavía estamos vivos, sí esperamos. Porque, lamentablemente, ¿cuál es el balance que nos puede hacer de este año, de lo que ha sido la primavera y el verano? Bueno, muy malo. Muy malo. El centro de Madrid, como todo el mundo sabe, ya casi entre los colegas lo decimos, es la zona cero de la pandemia. Comercial, hostelería, es una zona de la ciudad que está dimensionada para 10 millones de personas visitantes de otras nacionalidades y también de España y en estos momentos estamos absolutamente sin demanda. Consecuencia lógica de esto que he dicho, de que están cerradas las posibilidades de acceder, pero también por otras medidas que hemos tenido siempre en el centro de Madrid. Una de ellas es Madrid Central, que no deja de ser una medida disuasoria de acceso. Y también la normativa que tenemos en el centro de Madrid de protección acústica especial, diseñada para antes del COVID, pero que en estos momentos nos está terminando de asfixiar. Las previsiones son malas. En estos momentos ya tenemos entre un 20 y un 25 establecimientos cerrados. Prevemos que otro 5% más pueda caer y desde luego las pérdidas económicas ya ni las cuantificamos. Ya empezamos a hablar, lamentablemente, de los despidos, de las pérdidas de trabajo y de todas las personas que están en ERTE en estos momentos. ¿Cuál ha sido la respuesta que han obtenido de la administración cuando les han planteado sus problemas? Bueno, pues yo creo que ya habría que diferenciar. A nivel Gobierno central, bueno, esto es evidente, que la consideración que tiene el sector de ocio, hostelería y turístico en general para este Gobierno yo creo que es muy mejorable. Todas las medidas que se han tomado han sido paliativas, siempre muy tarde, en ocasiones con plazos muy cortos. Véase los ERTE a 31 de enero, pero 30 de septiembre se estaban negociando. Y tenemos que ir presionando y haciendo labor asociativa para que se vayan consiguiendo pequeños pasitos. Si miramos Europa, la mayoría de los países de nuestro entorno ya tienen medidas hasta 31 de diciembre del año siguiente, con ayudas directas. Desde luego, la comparación. En estos casos, no me extraña que muchos hosteleros estén diciendo que ellos quieren ser hosteleros franceses o alemanes. Les da un poco de envidia. A nivel más local, autonómico y ayuntamiento, a ver, en la Comunidad de Madrid tenemos una muy buena interlocución y también con el alcalde. Es cierto que las peticiones que hemos hecho de terrazas, de rebajas impositivas, de facilidades para que los hosteleros saquemos la cabeza con la que está cayendo, van siendo tenidos en cuenta, tanto en uno como en otro ámbito. Pero también es verdad que estamos hablando con administraciones públicas en las que la rigideces, la burocracia, la targanza es muy alta. Entonces, los empresarios estamos con tal nivel de angustia desde el 13 de marzo hasta ahora, que las soluciones que planteamos a veces llegan tarde también. ¿Y cuál es el tipo de demandas? ¿Qué soluciones están pidiendo ustedes? Bueno, en una primera fase pedíamos soluciones que nos permitieran sobrevivir financieramente a nuestras cuentas de resultados. Todas las medidas de inyecciones financieras. Somos un sector muy intensivo en capital y en capital trabajo, en mano de obra, y de muy baja capitalización. Es decir, no tenemos prácticamente recursos. Pues ahí se trataba de lograr ERTE para nuestros empleados y para tener un pequeño desahogo. ICOs, préstamos, financiación y también tema de alquileres. En el distrito centro los alquileres están en unas tasas elevadísimas y no podíamos hacer frente a ellos. Pero ahora ya en estos momentos no necesitamos eso. En estos momentos lo que necesitamos es directamente oxígeno. Es decir, políticas directamente de ayudas directas. Porque aparte de los que han cerrado, los que estamos sin cerrar, estamos a punto en muchas ocasiones. Entonces, necesitamos mucho más apoyo y mucho más demanda directa, apoyo o líneas de financiación directa en vías, bonos de consumo, cualquier medida que se están haciendo en Europa. Porque ya todo lo que son de coyuntura, como terrazas, como calefactores, como elementos de protección, ya están pedidas, creemos que están en trámite. Pero estamos un poco anticipando lo que nos puede ocurrir en enero y febrero, que también van a ser meses malos. Usted ha mencionado antes otros países europeos. Ha dicho que en ocasiones les gustaría ser hosteleros franceses o alemanes. ¿Qué buenas ideas han visto en otros países de nuestro entorno que no han sido de aplicación aquí en España? Bueno, pues yo creo que la más importante y la primera es el tema impositivo. Es decir, a nadie se le puede estar ocurriendo un gravar con más impuestos un sector que está absolutamente en las últimas. En Francia, en Alemania, en otros países de la Comunidad Europea, hemos hecho estudios también con Hostelería de España y otras asociaciones gremiales que indican que el tema del IVA superreducido para hostelería está implantado ya. Pero es que aquí estamos planteándonos si mantenemos o incluso incrementamos los tipos de determinados productos, como pueden ser las bebidas azucaradas. O sea, el contraste no admite comparación. En el ámbito laboral, por ejemplo, nosotros, como he dicho, a 30 de septiembre tuvimos que prácticamente hacer una concentración en el Paseo de la Castellana para que el sector de la hostelería fuera considerado dentro de la prórroga de los ERTE. Pero es que los han prorrogado hasta 31 de enero. 31 de enero es pasado mañana. En Alemania, por ejemplo, la situación laboral de empresas y trabajadores de esta hostelería está absolutamente consolidada a 31 de diciembre del año 21. Bueno, las ayudas directas ya ni las mencionamos. Francia anunció hace poco, y también me parece Reino Unido o Gran Bretaña, ayudas directas a los hosteleros por un porcentaje de las pérdidas. Es decir, son ayudas directas que lo que hacen es garantizar la supervivencia durante un periodo de tiempo. Aquí en España, desde luego, no ha habido ningún tipo de ayuda directa al sector de hostelería de estas que planteo. Al contrario, han tenido muchas exigencias hacia ustedes que han tenido que hacer muchísimos esfuerzos, limitando el aforo de sus establecimientos, cerrando a determinadas horas, haciendo un esfuerzo de desinfección. ¿No han sido ya garantías suficientes para garantizar la seguridad de los establecimientos? Claro, es que estamos tocando un tema tan sensible cuando hay personas y fallecidos y contagiados por esta pandemia, ¿no? Pero si miramos las cifras, es que no resiste comparación tampoco. En el sector de restauración, según el último informe del Ministerio de Sanidad, a 30 de octubre, es que no alcanzamos ni siquiera el 2% de los contagios en el ámbito de la restauración, tanto empleados como uso social. Por lo tanto, las cifras están ahí. En cuanto a las medidas, bueno, se ve, y además lo tenemos muy comprobado, que es un sector seguro y muy cumplidor. Se han establecido todo tipo de restricciones, hacia un lado y hacia otro, por vías de aforos y por vía de distancia interpersonal. Todos los elementos de protección y las inversiones que ha hecho el sector para que los espacios sean seguros son ingentes. Bueno, nosotros hemos demostrado que queremos trabajar seguros por nuestro propio bien y nuestros empleados, pero lo que estamos viendo es que cuando llega el momento, lo que se hace es una restricción o un cierre generalizado de la hostelería, sin darse cuenta que esta es una crisis asimétrica. No ocurre lo mismo en un ámbito que en otro. Muchas comunidades están cerrando y, desde luego, nuestra solidaridad con muchos compañeros, en este caso, por ejemplo, Cataluña, que están cerrados y ahí no hay posible defensa. Entonces, sí tenemos la sensación de que al sector no se le valora mucho y que es un sector que todo el mundo, y sobre todo la administración, nos tiene definidos como cumplidor y como serio. Y por eso se nos regula y se nos cierra, porque vamos a cumplir necesariamente, porque si no, lógicamente, somos sancionados e inspeccionados. Muchos establecimientos están echando la persiana, quizá de manera definitiva. ¿De qué manera se puede parar esta sangría? ¿Qué posibilidades tienen ustedes de recuperar y salvar mínimamente el negocio? Pues ya solamente nos queda seguir haciendo presión en las administraciones, seguir intentándoles hacer ver que 316.000 establecimientos en España, 1,7 millones de empleos, más de 123.000 millones de euros, que es un 6,2 del PIB, con el 99,3% de las empresas, menos de 50 trabajadores, es decir, somos pymes familiares, es potenciar ese mensaje. Y luego también, y por supuesto, y esto sí lo quiero resaltar, es el agradecimiento en el distrito centro, por ejemplo, el agradecimiento que estamos teniendo, que tenemos que dar al público madrileño. Nos están visitando, nos están visitando dando calor con toda la solidaridad y la paciencia, porque saben que estamos trabajando en muchas ocasiones con plantillas súper reducidas. Bueno, esperan, nos visitan, nos felicitan, nos dan ánimo y apelar a eso, al consumo de nuestra gente, que consuman en los locales, en el comercio, en el establecimiento hostelero del barrio, el vecino, en el local de abajo, porque es la única manera que tenemos de salir adelante y de que no olvidemos que esto es lo importante, todo ese tejido empresarial que da riqueza, que es imagen de España, el centro de Madrid con su oferta de ocio, cultura y gastronomía, si desaparece, cuando todo esto pase, no vamos a poder competir con otros países que sí lo tienen. Bueno, apelar a esa solidaridad, seguir presionando esas administraciones y bueno, agradeceros a vosotros también la posibilidad que tenemos de trasladar este mensaje, que es la única vía también. Pues apelamos también a los ciudadanos que apuesten por ese comercio de proximidad, por acudir a los bares y a los restaurantes del barrio. Don José Antonio Aparicio, presidente del gremio de restauradores de la Plaza Mayor de Madrid, nuestra absoluta solidaridad con la situación, nuestros mejores deseos y muchas gracias por habernos acompañado en los intocables. Gracias, como siempre, a vosotros. Muy buenas noches. Señor alcalde, un problema que también tienen seguramente en todos los ayuntamientos, grandes o pequeños, los pequeños comercios, los bares, los restaurantes que están sufriendo muy especialmente. Antes hablábamos de posibilidades que desde el municipalismo se les pueda echar una mano, ampliando las aceras, en las terrazas. ¿Se ha podido hacer algo así? Pues desde luego. Bueno, yo de la intervención de José Antonio Aparicio he apuntado varias cosas. 1,7 millones de empleos, 6,2% del PIB y una frase que me ha tocado, que es nosotros no estamos pidiendo ayudas directas, esas las dejamos de lado. ¿En qué se resume su intervención? No queremos trabas, queremos que dejen de imponernos restricciones y que nos dejen desarrollar nuestro negocio porque es lo que genera empleo y lo que está trayendo riqueza a todo el país. Ese es el gran resumen de todo. Con eso me quedo y eso es lo que llevamos nosotros a rajatabla desde el primer minuto. ¿Qué tenemos que hacer o cómo podemos hacer para ayudarles? Que se traduce directamente en quitar trabas, en quitar molestias, en quitarnos muchas veces de en medio. ¿Qué hemos hecho en muchas administraciones? Desde luego lo que hemos hecho en la que yo tengo el honor de dirigir que es el Ayuntamiento de Majadahonda. Bajarles los impuestos, les hemos quitado desde luego durante todo el tiempo que duró el cierre impuesto por el gobierno las tasas de ocupación de vía pública y ahora se las hemos reducido al 50%, que paguen la mitad por poder poner sus terrazas en la calle. Les ampliamos el espacio que podían utilizar en las aceras aunque ahora es cierto que con las restricciones de movilidad lo hemos vuelto a contener, se volverá a ampliar cuando la situación esté controlada del todo. Hemos quitado también, hemos bajado impuestos y tasas a cambios de titularidad, a licencias, todos los temas de nuevas aperturas, al que quiera iniciar un negocio que no se encuentre encima con la losa del impuesto municipal que tiene que pagar. Todas estas cosas son ayudas que desde los ayuntamientos podemos poner en marcha, podemos estar ahí al frente para contribuir a que su situación mejore y que puedan desarrollar sus negocios. Pero yo creo que a nivel nacional también se puede hacer mucho, yo también creo que el gobierno tiene mucho que hacer y hablábamos antes de los ERTE, yo creo que hay que extender esos ERTE porque no tiene sentido ahogar a los pequeños negocios, obligarles a recuperar a todo el personal y que eso les aboque al cierre. Creo que hay que extender eso. Lo han hecho siempre tarde, mal, esperando a última hora para prorrogarlos cuando hay países que los tienen prorrogados ya hasta el verano del año que viene. Que menos que tomar decisiones a medio o largo plazo. Los SICOS hay que dejar también que si no los pueden pagar establecer unas moratorias, dejarles que lo paguen más tarde, ellos los quieren pagar pero evidentemente en la situación que están habrá que dar facilidades para el pago de esos préstamos, habrá que bajar impuestos, cotizaciones, no tiene sentido que si no están facturando lo que facturaban habitualmente les sigamos exigiendo el pago de esas cotizaciones. No han perdonado ni una cuota, no han bajado ni un impuesto, no han condonado ningún pago. Pues todo eso son ayudas que acarrean pues lo que nos decían en el corte, 1,7 millones de empleos. Claro. Yo creo que eso hay que valorarlo y hay que tenerlo en cuenta porque el desempleo por desgracia está creciendo y no debemos ser una vez más el ejemplo de lo que no hay que hacer y tenemos que cambiar un poco la estrategia sabiendo cuáles son las recetas que son muy sencillitas. Está claro, Fran, y lo que decíamos antes mirar un poco a los países de nuestro entorno que es lo que decía también el señor Aparicio. ¿Por qué no miramos a otros países lo que han hecho y aplicamos lo mismo que debería ser lo fácil? Claro, es que cuando uno sabe lo que hacer por lo menos haz lo que hacen los demás si vas viendo que va funcionando. Si tampoco la receta no tiene que ser tan difícil. O sea, yo lo que pasa es que claro, yo me asusto porque claro, viendo las subvenciones que se están dando, viendo lo que se está gastando dinero, cuando tú ves a esta gente que dices, madre mía, que lo que soporta una gran parte del PIB madrileño, por ejemplo, que es el PIB de España, no nos equivoquemos porque cuando aquí se habla de una cifra al final de un hostelero de la Plaza Mayor, eso sostiene este país, es que se nos va de madre todo esto, claro, pues bueno, pues dices, pues bien, bien, pero hoy en día, pues sin embargo, no hay ni una sola medida que sea a no pagar, a no pagar, ¿eh? O sea, yo dices, hombre, ¿qué defensa tiene un hostelero español frente a un hostelero parisino? Es que allí les hablas de un ICO y se ríen a la cara tuya, te dicen, no, no, pues si me estás dando ayuda, luego no me cobro ni interés por darme ayudas, o cóbreme el mismo interés que usted se lo está dejando el Banco Central Europeo, claro, es que se ríen, es que los alemanes ya han llegado a un límite y decían, no, no, mientras que aquí se pide, por ejemplo, oiga, vamos a ver si nos cargamos el dinero, ahí en Alemania están diciendo, es que yo no le voy a pagar, no voy a hacer que Visa gane dinero cuando esto, en el centro de Frankfurt, que es, en fin, una capital financiera importante, con lo cual, hay una dicotomía tan grande, de verdad, entre este gobierno y todas las medidas que hace el resto del mundo, que dices, hombre, podéis copiar una, tampoco pides que copien 200, copien una o dos, hombre, no estaría mal que copiasen dos o tres, pero vamos, que encima además discutiendo con la gente, yo, luego si quieres, hablamos de las subvenciones que se van dando, porque eso es una cosa que a mí me gustaría que todos los días traer aquí algunas cuantas, no para echarnos unas risas, que nos vamos a echar, porque cuando os veáis a qué le damos dinero y por qué, no lo vais a creer, pero es que mientras tanto la gente está pasando hambre. Te tomo la palabra, cada día que vengas, cada semana, vamos a hacer una pequeña sección de la subvención más escandalosa de la semana, luego nos cuentas cuál tienes preparado a parado, luego nos cuentas a los de qué opinas. Bueno, medidas, fíjese, por ejemplo, ¿cuántas personas hay en ERTE ahora mismo? ¿Medio millón? Sí, aproximadamente, un poco más. Bueno, muchas de ellas seguramente son de perfil administrativo o por qué no, una persona normal. ¿Qué estamos echando en falta ahora mismo en... ¿Qué estamos echando en falta? Personas que ayuden en la sanidad, logísticamente y también rastreadores. Bueno, ¿no se puede coger esas personas que ahora no están trabajando y hacer que trabajen en otro lugar que seguro que lo harían encantados y pagándoles un sueldo? Bueno, pues yo creo que esto es como de cajón, ¿no? Es decir, es una realidad. Pero yo lo que le diría al gremio de hosteleros y, bueno, en general a muchos gremios que son muy débiles, débiles me refiero porque son prescindibles dentro de la necesidad del consumidor o por lo menos no están en su prioridad más... más amplia, que vayan repensándose si su negocio tiene o no tiene viabilidad. Porque, lamentablemente, ya no va a haber sitio para todos. No va a haber sitio para todos. Donde hay una calle con tres bares, pues va a bastar con uno. No sé cuánto tiempo va a durar esto, pero va a durar. Y entonces lo que tienen ustedes que ver es si les merece la pena seguir esa huida hacia adelante. Es decir, seguir pidiendo préstamos, seguir haciendo ERTEs y seguir haciendo... porque no va a haber sitio para todos. Voy a poner un ejemplo muy práctico. Aquellos que tengan hosteleros, por ejemplo, un local en propiedad y una clientela más o menos arraigada, pues lo van a tener más fácil para seguir adelante. Yo les invito a que ellos sigan. Pero los que tienen locales alquilados con grandes superficies, con masa de empleados amplia y con franquicias que pagar, no hay altís y cosas de estas, realmente yo creo que esos negocios tienen que repensar si merece la pena o no seguir en esos términos. Es un poco este consejo que es muy duro decir esto, pero es que es así. El interés ha dicho lo que no tienen que hacer y ante la pregunta de qué es lo que sí tienen que hacer, ¿qué tipo de negocios les recomiendan? ¿Cierran su local y a qué se dedican? Bueno, en tiempos de crisis, tiempos de grandes oportunidades. Yo el otro día cuando salió la noticia de que el Zalacaín cerraba, pues claro, enseguida los medios dicen, oh, fíjate, un emblema de la gastronomía y se ve abocado al cierre. O sea, no nos engañemos, el Zalacaín es propiedad de los Cereceda, los dueños de la finca de Majadahonda, perdón, de Somos Aguas. Tienen dinero de sobra. Han cerrado porque no les salen las cuentas. Han mandado 50 a la calle y les da igual. O sea, eso les importa un huevo. Pero, por ejemplo, esos 50 empleados del Zalacaín, probablemente ellos, habrá un grupo de ellos que tienen un expertise dentro de la cocina que no lo tiene cualquiera. y entonces pueden promover ese momento en el que quizá estaban esperando. Es decir, ellos pueden hacer ahora lo que como ellos creen que se deben hacer las cosas y están por delante a nivel tecnológico, hablando de un fumismo. de un sector en el que usted acaba de decir que no hay sitio para todo. No, pero a lo mejor eso sí. Es que ahí, se lo he dicho antes, el que está muy especializado o el que tiene costes muy controlados va a poder sobrevivir, el que no, no. Y si me dice usted en qué otro negocio puedo invertir, pues tendrán que mirar a su alrededor a ver qué es lo que les demanda la sociedad. Es que ahí yo ya... En líneas generales hay que reconocer que España está preparada para muchas cosas. Es que España es un gran país que se nos olvida. O sea, la red tecnológica que tiene España es de las más avanzadas del mundo. Las nuevas técnicas tecnológicas de todo tipo, sin lugar a dudas, y la industria farmacéutica seguramente es lo que tiene futuro. Pero bueno, Fran, vamos a inaugurar nuestra sección de subvenciones subsanables. Venga, vale. ¿Qué tipo de dinero se están empleando de nuestros impuestos para financiar qué tipo de cosas? Yo he apuntado he apuntado hoy he apuntado hoy cuatro. Una es, yo sé que me van a llamar machista y demás, pero bueno, una es de las mujeres de una asociación de mujeres que se llama así Mujeres Libres y Combativas que hoy les ha tocado 43.211 euros. ¿Y a qué se dedican? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Llamándose Libres y Combativas? A ejercer la libertad y a combatir. Bien. No sé. Como no quiero que me digan machista no voy a traer más de mujeres. Voy a traer otras probablemente más curiosas. A ver más. Por ejemplo, 30.000 euros le han caído a la asociación para la descentralización de Panamá. ¿Descentralización de Panamá? Sí, no sé muy bien a qué se dedican, pero descentralización de Panamá, la propia palabra lo dice, se estarán descentralizando los panameños, no sé. Hay otra que es para la asociación que le han tocado 13.200 euros para la reforma judicial de Paraguay. Es algo muy importante, o sea, mientras que aquí la gente lo pasa mal, que aquí a lo mejor habrá algún paraguayo que haya venido y el hombre esté pasando hambre, pues allí le estamos dando 13.200 euritos para que hagan una reforma judicial, que está bien. 76.000 euros, esto es grandioso, para los jóvenes de Jerusalén Este. ¿Jóvenes de Jerusalén Este? Sí, los de Jerusalén Oeste no tienen derechos, porque les han tocado 76.000. ¿Hay algo relacionado con la cría de un pollo autóctono de algún lugar, he oído? Sí, luego hay otra que es muy curiosa, que es una subvención de 20.000 euros para el estudio del gallo valenciano. Eso todos sabemos que no se podría vivir sin el estudio del gallo valenciano, claro, es una prioridad absoluta para este gobierno y para el de la comunidad valenciana, ya que nos ven les mandamos un saludo y hombre, ya voy a buscar yo en Google lo que es esto. Pero el premio gordo, Javier, si me permites, el premio gordo yo se lo quiero dar a nuestros vecinos del sur de Marruecos que nos han levantado 9 millones de euros para comprar 130 a todoterrenos. Vaya, les harían mucha falta. Sí, bueno, es lo que le da el gobierno para que lo inviertan en los cochazos de los policías de ahí. Pues acaba de quedar inaugurado nuestra sección semanal Subvenciones Subsanables, a ver si alguien las subsana y pone remedio a lo que está pasando. Fran Simón, gracias por habernos acompañado. Un placer, Javier. Gracias, Juan Carlos Bermejo por haber estado con nosotros. Don José Luis Álvarez Ustarróz, alcalde de Maja da Onda, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Venga usted más a menudo a contarnos cosas. Encantado, muchísimas gracias. Gracias, gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Nos despedimos ya, no se vayan lejos, sigan ustedes con nuestra programación que ya saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. y lucharemos por ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!